Música Yo cuando estaba en el campo era un sabio con las plantas Porque yo me practicaba por los animales y los pájaros Plantas que comían los pájaros, podían comer a un ser humano Frutas que comían los animales acá abajo, las podía comer a un ser humano Entonces yo decía esta fruta, la comía este conejo o el guatín, voy a probar la que sabe La probaba, sentía algo de talento en ella y desarrollaba Mañana llegaba usted con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago Si al conejo le duele el estómago, a todo ser humano siente enfermedades Y ellos se curan solos y un médico, ¿cierto? Entonces yo decía, de esta hierba, ¿a qué ha comido el conejo? ¿O ha comido el guatín? ¿O ha comido este animal? Debe ser buena para curar a un ser humano con dolor De la ciudad de Pasto me trajeron un paciente que era de la vera de Aguiño Que lo habían sido también picados de culebra En el departamental de Pasto lo habían tenido 22 días hospitalizado Y ya era para mocharle la pierna o que se muriera Entonces ya me lo trajeron, tenía la pierna podida, le quedé la gota hacia abajo Dando gracias a Dios, lo saqué adelante, lo curé, lo tuve tres meses en la casa pero lo alenté Y anda normal como andamos nosotros, no covea, se le curó el veneno de la culebra y se le curó la herida Se agarra la Santa María de Aní, se le echa cebo y se le coloca al paciente que está con el dolor de cabeza Se le coloca ahí a la frente, se le amarra con la venta, por ahí a los 15 o 20 minutos ya le quita el dolor de cabeza La concha de la sábila, también para ponernos aquí a la cabeza para algún dolor de cabeza Cuando tenemos una fástica también nos la colocamos aquí en el estómago Para que nos refresque el estómago, como cuando se toma mucho trago y se intoxica el hígado Entonces pone por aquí por la barriga y hacia atrás la espalda Un rato busca hasta arriba, otro rato busca abajo, barbaja abajo y se le coloca la hoja De esa manera curamos las enfermedades con las hierbas tradicionales La cultura de abro cree mucho en las hierbas tradicionales, en las plantas medicinales Porque venimos de un monte, de un campo, de una montaña y muchas veces nos ha salvado la vida La planta tradicionales, las hierbas del campo Entonces creemos mucho en las cosas del campo, en las plantas, en las curaciones, en las parteras, en los curanderos, en remedieros Pero si no lo practicamos, nos vamos todos a lo medicinal y ahí acaba Por lo menos mañana me muero yo, me muero hoy Y si no haya aprendido nadie, ahí quedo Entonces es bueno, repito, que la gente aprenda Para que la esencia no se acabe Porque lo mejor que debe de haber en el mundo es trabajar con las plantas Es lo mejor que se encuentre Es lo mejor que se encuentre Pero no환,ittiare Es lo mejor que se encuentre Es lo mejor que se encuentre La planta tronca